Un invitado que nos llena de satisfacción presentar en este momento y justo cuando lo recibíamos yo decía que qué buen momento y qué buena oportunidad para hablar de estos temas en esta situación de tanta zozobra que está viviendo nuestro país. Queremos recibir con muchísimo gusto a Gonzalo Rodríguez Fraule. Es una personalidad internacional de enorme respeto académico a nivel mundial. Acaba de salir brindando una conferencia, una charla para 1200 maestros aquí en nuestro país. Pues él ha sido un exitoso empresario, catedrático, investigador que decidió hace muchos años dedicarse por completo al servicio de los demás mediante la enseñanza gratuita de técnicas para que nosotros podamos vivir mejor. Gonzalo es un real placer para nosotros tenerlo aquí y poder preguntarle con toda esta sabiduría y experiencia que usted tiene en relación a este tema del estar bien, de vivir bien. En estos momentos de dificultades como el que estamos viviendo nosotros acá o en el que podemos vivir muchísimas personas, cómo poder estar bien o sentirnos bien ante estas situaciones. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros y es la segunda vez que vengo a Guayaquil, invitado por la municipalidad, por el alcalde Jaime Nebot y sobre todo por el departamento de acción social que tan admirablemente está dirigiendo Pedro Pablo Duarte. Así es. Y que creo que está haciendo un trabajo maravilloso para intentar subir el nivel de conciencia, ¿verdad?, de todos los ciudadanos y realmente unas actividades que no he visto en otros sitios del mundo, ¿no? Con lo cual le felicito de verdad porque creo que el trabajo que se está haciendo es estupendo, ¿no? Bueno, para contestar tu pregunta, fíjate, yo decidí cambiar el ritmo, el sentido de mi vida, como tú dijiste, porque me di cuenta de que si seguíamos pensando de la manera que hemos estado pensando durante dos mil años sobre la realidad, no íbamos a obtener resultados diferentes, ¿no? Bueno, fíjate que en los últimos dos mil años pues la humanidad ha estado en guerra fundamentalmente y si no es en guerra física, es en guerra académica, psicológica, económica, ¿no? Y tenemos que intentar ver qué podemos hacer para cambiar esto, ¿no? Los eventos de estos últimos días son un ejemplo perfecto, ¿no? De las barbaridades que se pueden llegar a cometer, ¿no? Entonces fíjate que yo vi que incluso cuando la gente tenía mucho éxito en sus vidas, porque yo me dedicaba, era empresario en el sector financiero y manejaba el dinero de mucha gente con dinero y de muchas instituciones y tal, vi que tampoco eran felices, ¿no? Por tener éxito, ¿no? Y entonces dije, aquí está pasando algo, ¿qué pasa, no? ¿Qué cambio, qué hago, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Y bueno, pues gracias a Dios tuve la fortuna de que, bueno, me fue muy bien en mis actividades empresariales y pude retirarme joven y dedicar mi vida a estudiar esta problemática, ¿no? Le he metido muchas miles de horas de trabajo y de investigación y he llegado a la conclusión de que no podemos ser felices y estar en paz si no comprendemos la naturaleza espiritual del ser humano, ¿ves? Qué lindo. Claro, es que la física antigua, la ciencia, digamos, newtoniana, clásica, ¿no?, veía la realidad como un universo, como un sitio muerto, ¿no?, y la realidad como una serie de objetos separados unos de otros y suspendidos de alguna manera en el espacio, ¿no?, sin mucha relación unos con otros. Sin embargo, la física moderna nos está ofreciendo una imagen muy diferente de lo que es la realidad, ¿no? Está demostrando la existencia de la realidad espiritual, en mi opinión, y cuando me refiero a la palabra espiritual no la pronuncio en un sentido religioso, sino sutil, ¿verdad? Y entonces, cuando comprendemos que el ser humano es multidimensional, ¿no?, como es el universo, entonces comprendemos que tenemos, además del cuerpo físico y la mente y el cuerpo emocional, tenemos un alma, ¿verdad? Eso, la ciencia moderna le llama el cuerpo espiritual, y la filosofía antigua y la religión siempre lo ha llamado el alma, ¿verdad? Creo que el reto del ser humano es comprender que nosotros no somos seres físicos teniendo una experiencia de trascendencia, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia física de crecimiento, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a identificarnos con el alma, todo cambia, porque perdemos miedos. ¿Qué le puede pasar a un alma? Un alma no puede morir, un accidente de tráfico, no puede tener cáncer, ¿verdad? Y a nivel de alma, todos somos hermanos, porque a nivel de cuerpo físico, tú y yo no somos hermanos. Tú tienes unos padres, yo tengo otros padres, ¿verdad? Pero a nivel de alma, ¿quién es el padre de tu alma y quién es el padre de la mía, no? Entonces, toda esta revolución, ¿no?, que está ocurriendo ahora en el mundo del conocimiento, nos está permitiendo entrar en un nuevo contexto de la realidad, una manera de ver el mundo nuevo, ¿no?, donde nos damos cuenta que las cosas no son como las han contado. Y esa manera... ¿Cómo es? ¿Cómo lo hablamos? Es un cuadrito de todo el mundo, ¿cómo lo contó? Porque las palabras obviamente te llegan y son muy bonitas, pero, ok, ¿cómo lo hacemos verbo? Bueno, mira, yo creo que lo que nos ha pasado hasta ahora es que todas estas cosas que la humanidad ya las había escuchado, ¿no?, y digamos las había escuchado, viene la religión, nos lo ha contado, ¿no?, los maestros espirituales del pasado, todos los místicos, pero de alguna manera, como era una cuestión de creencia o de fe, pues no tenía una gran fuerza para cambiar nuestras vidas, ¿no? Ahora, sin embargo, el hecho de que el agua es H2O, eso no es una creencia, es una verificación, y eso sí nos cambia nuestras vidas, porque lo está diciendo la ciencia, ¿no?, ¿no?, claro. Entonces yo creo que la gran ventaja que tenemos hoy es que por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia moderna, ¿verdad?, está diciendo esto, ¿no? Y cuando lo comprendemos, pues no tenemos más remedio que acomodar nuestras mentes a los hechos o a los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues, dígate, profundizando nuestra comprensión, ¿verdad? Es decir, si tú realmente estuvieses 100% convencido de que eres un alma, de que has venido aquí para crecer, ¿verdad?, y que vas a venir más veces, ¿verdad?, porque, claro, ninguna persona, ningún niño hace el bachillerato en un año, le hace falta 10 años, ¿no?, para pasar de párvulos a, ¿te lo explico?, a preuniversitario, ¿no?, o lo que sea aquí en Ecuador, pues con las almas pasa lo mismo, empiezan a, empiezan por los niveles, digamos, de conciencia más bajos, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, y van cogiendo sabiduría, información a lo largo de una serie de experiencias, ¿no? Gonzalo, ¿cómo sacar la negatividad que existe en el ser humano por el día a día, por el trauma de las cosas, traumas de la infancia, la desesperación de no conseguir trabajo, y la negatividad te trae y te conlleva tener también este cáncer espiritual, ¿cómo sacar esa negatividad y empezar a ser una persona positiva, a pesar de que te pasó muchas cosas malas? Pues mira, comprendiendo que todo eso que te pasó, mira, te voy a contar una anécdota tonta, ¿no?, pero yo tengo seis hijos y el otro día estaba... ¿Seis? ¿Me ganaste? Sí, a mí ya te gané, desde luego. Y el otro día estaba comiendo con el mayor de mis hijos, que a su vez tiene cinco hijos, ¿no?, y un niño hizo una trastada y lo castigó una esquina, ¿no? Claro, yo no voy a desautorizar a mi hijo delante de su hijo, ¿no? Claro, como todo abuelo. Claro, claro, pero cuando ya volvió le dije a mi hijo, hombre, quizá no es necesario, ¿no?, que lo castigues por esta tontería, ¿no? Y me dice, papá, tú siempre has sido un padre muy dialogante, cosa que te agradecemos mucho, pero si nos hubieras castigado un poquito más de pequeños tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Y yo le dije, hombre, pero será el gamberro, dije, cuando tenía nueve años y te castigaba te cogías unas perras morrocotudas, y solo ahora que has conseguido, de alguna manera, ¿no?, comprender el valor de esos castigos, porque has cambiado el punto de vista, es cuando dices que te tenía que haber castigado un poquito más, ¿no? A nosotros como alma nos pasa lo mismo, ¿verdad? Nosotros venimos aquí a aprender, ¿verdad? Y solo podemos aprender a través de superar dificultades, comprender situaciones difíciles, mantener nuestra paz y nuestra felicidad en todo momento, ¿no? Y eso es lo que el alma tiene que aprender, eso es lo que han conseguido los grandes místicos, ¿no? Teresa Calcuta, Gandhi, etcétera, este tipo de personajes, ¿no? Y entonces, eso, nosotros cuando no comprendemos de qué va la realidad, nos pasan cosas desagradables, las resistimos y sufrimos, ¿verdad? Todo sufrimiento es un sufrimiento mental ante lo que ocurre. Pero sin embargo, aunque esto no se puede desarrollar en un programa corto, ¿no?, pero fíjate que la ciencia moderna está demostrando que la conciencia crea la realidad. Y la crea para el mejor aprendizaje de las almas. Con lo cual, esas cosas que nos son difíciles, que no nos son agradables, evidentemente, que les cuestan a nuestro ego, son muchas veces lo que más valor tiene para el alma. Porque igual cuando yo iba al colegio, un colegio exigente te pone problemas más difíciles, deberes, no sé qué tal, para que aprendamos más. Claro que nos cuesta un esfuerzo, claro que preferimos estar en la playa, pero si aprendemos, eso nos sirve el logo de mayores para lo que sea, ¿no? Con las almas pasa lo mismo, ¿me entiendes? Entonces hay que comprender la realidad como es, porque si no, nuestra mente, claro, resiste todo aquello que no nos gusta o no nos apetece, ¿no? Todo este conocimiento lo veo muy relacionado con los años y con la experiencia. Claro. ¿Cómo, qué herramienta usar en los jóvenes, que normalmente tienen que equivocarse muchas veces para poder tomar decisiones correctas? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que lo que tú dices es totalmente así. Hemos venido aquí como almas a cometer errores para aprender, ¿verdad? Y claro, cuando somos jóvenes y tenemos menos experiencia, digo ya, en el cuerpo humano, pues más errores todavía, ¿no? Es sano que cometan. Sí, bueno, o sea, es, vamos a ver, cuando cometes errores no te puedes escapar de sus consecuencias, ¿no? Con lo cual es mejor cometer los menos errores posibles y ser lo más eficiente posible en el crecimiento espiritual. Pero tenemos que comprender y dar la oportunidad a la gente también a cometer errores porque el universo lo ha previsto así, ¿verdad? Este es un sitio donde venimos a aprender. Claro. Y podemos mantener la paz si comprendemos el valor de esas situaciones para nosotros, ¿no? Lo que tenemos que aprender siempre es la imperturbabilidad, es a mantener nuestra paz, ¿verdad? Y nuestra felicidad ante cualquier situación. Qué buena palabra, la imperturbabilidad. A ver si necesitan unas palabras tuyas, Gonzalo, sobre todo en estos momentos. ¿Qué actitud debemos tomar? Bueno, la actitud que debemos de tomar es comprender que esto que ha ocurrido obviamente es una tragedia y quiero desde aquí además trasladar, ¿no?, pues a los seres queridos y a, de estas personas, pues mi sentimiento, ¿no? Y supongo compartido por el resto de la población porque esto nos ha afectado a todos, ¿no? Ten en cuenta que el universo todo está interconectado y cualquier cosa que ocurre a cualquiera, pues nos afecta energéticamente a todos, ¿no?, de alguna manera. Y eso está demostrado por la ciencia moderna, ¿no? Creo que la única solución a estas situaciones es que trabajemos todos juntos en intentar elevar el nivel de conciencia, ¿no?, de las personas. Porque este es un problema ya no sólo de maldad, sino fundamentalmente de ignorancia también, ¿no? Fíjate que Jesús, cuando iba a ser crucificado en la cruz, en sus últimas palabras, supongo que las eligió bien, ¿no?, porque fueron las últimas y dijo perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Si estas personas fueran conscientes de las consecuencias que esto les va a traer a ellos, no sé si explico, a los que han cometido el crimen, pues seguramente se lo pensarían dos veces. Lo que pasa es que son inconscientes de ello, creen que esto puede salir de ello de alguna manera tranquilamente. Y no es así, porque el universo hace una justicia perfecta, ¿no? Fíjate que en Oriente siempre han tenido la idea del karma, y en Occidente hemos hablado de las consecuencias naturales del error o del pecado, ¿no? Pero en definitiva es el mismo concepto, el universo va a hacer una perfecta justicia. Y yo, pues, estoy realmente muy apenado de estas cosas que ocurren, porque sólo causan sufrimiento y no son realmente ejemplares, ¿no?, para el desarrollo de la humanidad. Gonzalo, si queremos seguir aprendiendo mucho más de estas ideas tuyas, yo quería, bueno, compartir la imagen de este texto, que es tu libro, Un Nuevo Paradigma de la Realidad. Entiendo que ya también está disponible aquí en nuestro país, ahí para que ustedes lo vean, a quienes están, pues, interesados en entender muchísimo más sobre esta filosofía, sobre este estilo de vida que nos propone Gonzalo Rodríguez, pues, creo que muchas de las ideas están expuestas. Están ahí recogidas, claro, con mucho detalle y, sobre todo, con mucha demostración científica y filosófica, ¿no?, de estos temas, ¿no? Y, bueno, pues, sí, es el libro en físico, todavía no lo tenemos en Ecuador, pero se puede adquirir en Amazon, se puede adquirir en iBooks, en fin, en versión electrónica, y además, bueno, en Pedro Pablo Duarte, en la Dirección de Acción Social del Ayuntamiento, dispone de un PDF, ¿no?, donde está el libro en versión electrónica y, con mucho gusto, yo, vamos, yo no vivo de esto, no soy escritor, soy un empresario, estoy queriendo ayudar a la gente a comprender nuevas ideas y, por lo tanto, pues, mi libro está disponible para todo el mundo que lo pueda necesitar. Esta es una etapa de tu vida que creo que estás recibiendo la mejor remuneración posible. Sin duda. Mira, los grandes maestros siempre han dicho que por el servicio recibes el ciento por uno. Yo no lo había comprobado en mi vida hasta ahora, ¿no?, pero ahora que lo he comprobado te puedo asegurar que así es, ¿no? Yo estoy seguro. Y, sobre todo, hay un pensamiento que debemos intentar tener presente, ¿no? Fíjate que muchas veces en mis conferencias yo le digo a la gente, oye, ¿y si mañana te tocan unos millones de dólares en la lotería? ¿Se lo vas a dejar manejar a un ignorante? ¿O vas a dejar que un experto te lo maneje, no? Y todos dicen, un experto, claro, ¿no? Y si te pones enfermo y dicen, un ignorante que te diagnostique, o vas al mejor médico, no, yo voy al mejor médico, claro. Luego, fíjate, lo que me está diciendo la gente es que dos recursos importantes para ellos, dos activos importantes para ellos, como son sus recursos económicos y como son su salud, no están dispuestos a dejarlo en manos de ignorantes, ¿verdad que no? Ahora yo pregunto después, ¿y para qué te sirven los recursos económicos y la salud si no es para estar más feliz, para tener más paz? Y todo el mundo me dice, claro, por supuesto. Y entonces digo yo, luego, lo que me estás diciendo es que tu felicidad y tu paz es más importante incluso que tu salud y que tus recursos económicos, y dicen, claro, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues si eres así, ¿por qué si estás dispuesto siempre a dejar tu paz y tu salud en manos de ignorantes? Entonces, cada vez que alguien te confronta, te insulta, te agrede, te hace cualquier cosa, enseguida perdemos la paz. Fíjate que ni Gandhi, ni Teresa Calcuta, ni Buda, ni por supuesto Jesucristo haría nada de eso, ni te confrontaría, ni te agrediría. Luego el que lo hace, por definición, es ignorante. ¿Ves? Gonzalo, quiero decirte gracias, pero me voy con esto. El proceso del desarrollo espiritual no puede tener lugar sin ayuda de la gracia. Que lindo, hermosísimo. De verdad que nos has abierto un abanico bastante grande, Ursulita, para saber que somos personas, espíritus positivos, venimos de un ser maravilloso que se llama Dios y solamente depende de nosotros. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros a vuestra disposición. Vámonos a un pequeño corte comercial y en pocos minutos ya tenemos un enlace con el presidente de la República a través de nuestro equipo informativo, así que regresamos enseguida. Muchísimas gracias.